Música Hola, hola, ¿cómo andan mis cracks? Bueno, como vieron al principio del video, lo que quiero llegar a lograr es lo que vieron. Ustedes dirán, ¿el está re loco? ¿Qué me está diciendo si lo fabricó él? No, pero lo que pasa es que yo lo que hago siempre es, filmo todo y hago al revés. Cuando tengo terminado el trabajo, lo pongo 10-15 segundos al principio para que vean. ¿Por qué? A mí me sabe pasar que muchas veces me pongo a ver un video en YouTube, cuando termino de verlo, digo, ¿qué pelotude que lo quiso este? Bueno, para que a usted no le pase eso conmigo, yo siempre hago eso. Así que bueno, la idea, como ven, tengo algo medio armado, así que, bueno, no sé para dónde disparar. Estoy medio complicado. Lo que veo es que acá voy a tener que cortar acá y hacer una unión, porque no puedo hacer tantos giros, así que esto está todo suelto, como ven. Todo suelto. Así que bueno, iré armando de a poquito, esto va a ser los laterales, es un sillón colgante, no sé, una hamaca, no sé cómo llamarle. Pero bueno, la idea me gustó hacerlo y bueno, espero que les sirva, como siempre les digo, esto va a depender de cada persona, porque yo lo puedo cortar de una manera, ustedes lo van a cortar de otra manera, ustedes van a doblar el fierro de una manera, yo lo voy a doblar de otra. Acá usé 4 o 5 curvas. Usé estas curvitas chiquitas, curvas y contracurvas chiquitas, que más o menos tienen unos 20 centímetros. De acá a acá tienen 20 y después son curvas más, aquella es una curva más bastante cerrada, esta es curva más grande. Bueno, voy viendo sobre la marcha, así que bueno amigos, les voy a ir mostrando de a poco y después me van contando. Seguimos. Y ya está. Y ya está. Bueno, estamos en el armado. Lo primero que tienen que hacer es armar un lateral. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen abajo y después ponen el otro arriba y lo van armando. Sí o sí lo van a tener que hacer así por el tema de que queden las piezas iguales. Yo en muchos casos tengo que hacerle fuerza. Supongo que traerlo con alambre o ponerle las prensitas a esta para que queden parejos. Porque si no, no le va a combinar al momento de armar los dos laterales. ¿Ven? ¿Cómo va quedando? Yo en este momento lo tengo todo agarrado. Pero usted ahí tirándole y soldando, solo va a llevar. Se corta una soldadura de un desastre. Pero bueno, más o menos así. Otras cosas que tienen que tener en cuenta es que al ser una hamaca, esto va a hacer fuerza hacia abajo el peso. Así que van a tener que tratar desde la parte de arriba hacia abajo, buscar de alguna manera de que los fierros vayan conectados hasta abajo y hagan una fuerza. Después al final se les voy a mostrar bien lo que yo les estoy diciendo. Así que bueno, vamos a seguir soldando un poco más y armando. Como ven acá, tengo que llevar el fierro esta acá para que quede paralelo con el de abajo. ¿Ven? Uno de los encomendientes más complicados es el tema de los cortes. Para que queden bien los cortes. O poner ahí, cortar parejo para que te quede bien. Porque si no, uno le... Donde te empiezan a quedar huecos por todos lados, queda horrible. ¿Ven? Ahí está bien, ¿no? Bueno, seguimos, amigos. Bueno, mis cracks, como ven, ya está medio pintadito, bastante avanzado. Estamos con el tema del techo. No sabía lo que iba a poner, chapa o una lona, no sabía nada. Así que... Bueno, me decidí a poner unas maderas. Y bueno, estoy buscando la manera de que queden firmes y no agujerear todo esto. Porque si no, va a ser un descontrol de agujero. Lo que hice es ponerle una planchuela, como ven por arriba. Entonces yo lo atornillo a la planchuela contra la madera. Así que va a ser simple. Pero simplemente ahora está presentado como para que... Para ver qué decisión voy a tomar. Y acá al frente, como ven, le voy a poner este fierrito. Que va a ayudar a que esté más firme. Y voy a terminar poniendo una madera más. Así que tengo que hacer una maderita más. Y allá al fondo calculo que también. Una más voy a poner acá para terminar. Bueno, así que para que tengan idea como lo voy formando. Como siempre les digo, traten de soldar bien. Porque si no es como... Esto se va a cortar, la soldadura. Fíjense, si ustedes sueldan bien, como yo les digo. Ustedes le pasan la moladora y no se notan, ¿no? Porque el fierro penetra. ¿Ven? ¿Ven? Penetra. Al penetrar la soldadura no van a tener problema al momento de pasar la moladora. Y esto queda firme. Lo voy a pintar de negro mate, como está pintado. Le hice primero una pasadita con pintura para que no se oxide. Y después no sé si le voy a hacer unos toques con dorado. Así que bueno, voy viendo. Como nunca hice esto, voy sobre la marcha. Bueno, después seguimos. Bueno, mis amigos. Casi ya finalizando con la obra. Maestra. Miren, acá tenemos el que hace el test. ¿Qué tal? ¿Cómo va Brian? Miren, cómo... Cómo se hamaca y todo. Súper cómodo. ¿Eh? Sí, miren esto lo que es. Así que muchachos, después les voy a dar... Bien las especificaciones de cómo hacerlo, pero ven, funciona como hamaca y todo. A ver, mirá. Bueno, amigos, después seguimos. Bueno, vamos a las especificaciones. Cosas que sí o sí tienen que tener en cuenta. No le voy a dar el retoque pintura porque lo tengo que llevar a un lugar, a este aparatito. Y así que ahí voy a pintar todo. Pero lo que quiero es que entiendan cosas que son... Vendría a ser como seguridad. O si no, para que no se le rompa o tengan algún problema. Desde ya le vuelvo a repetir el tema. La soldadura tiene que ser bien, bien soldado. Yo algunas cosas que le puse son los travesaños. Este travesaño me queda bastante estético, como ven. Entre medio lado madera porque las maderas no hacen fuerza. Así que puse... Siempre tienen que acordarse de poner tornillo. Esto es como un tinglado. Tiene que ir una parte soldado y una parte con tornillo. Porque tiene que tener un movimiento. Porque si no, si está todo soldado, se quiebra la soldadura y chau. Cuando hace uno, tac, 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 corta todo. Después le puse un travesaño acá en medio, también con tornillo. Y a su vez, acá va ahí el tornillo donde va a pasar por la cadena. Para que no se corra la cadena. ¿Me entienden? Y un travesaño acá atrás. Yo le iba a poner allá abajo un par de maderas más. Pero dije, como capaz que se sienta alguna persona y alguien quiere venir acá atrás para sacarse una foto. No va a poder entrar. Así que la altura máxima de acá atrás es 1,60. Y la altura máxima de acá es 1,80. Y la altura máxima de acá arriba es 2,10 metros. Así que bastante cómodo y amplio para cualquier persona. Y tiene 1,80 de ancho. Otra de las cosas que tienen que sí tener en cuenta, porque le va a servir escuadrar y para que no se abran las patas, yo le puse un travesaño acá abajo, como ven, fuera de que acá tienen los tornillos. Tienen 3 agujeros acá, 3. Tienen para ponerle 12 tornillos. Así que no va a tener problema. Pero como ven, busqué, como les comenté, la forma de los ojos. Ahí. Estuve entre las dudas de ponerle madera, chapa, algún vinílico. Y no, me decidí por la madera porque parecía que quedara más linda. Igualmente no usé la mejor madera, usé un pino, que es lo más económico que hay. Pero bueno, es para que no se vaya mucho el presupuesto. Lo que le puedo decir que no es fácil. No es fácil. Y yo que tengo experiencia, te hace renegar un poco esto. Sí, me ha hecho renegar un rato. Pero para buscar el diseño, fíjense, para buscar el diseño, estos diseños, lleva tiempo. El tema del sillón, simplemente usé ángulo, le di una leve inclinación. Y esto, la baranda, que es del mismo fierro que este, es lo que va a hacer fuerza para que no se abran o se cierre el sillón. Es simplemente eso. Le puse unos tornillos soldados, que está sin ajustar ahora porque, como tengo que desarmarlo todo. Pero como ven, es algo, no sé, va en gusto, le puede gustar o no. Lo que yo le puedo decir que es muy cómodo, trabaja como hamaca, es muy, muy, muy cómodo. La verdad, me sorprendió a mí. Yo me puse también a joder un poco y está, está piola. Así que no, así que bueno, espero que le guste, amigos. Y como siempre le digo, no se olviden de suscribirse. Y nos vemos, hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.